¿Qué pasó? Todo es oscuridad Hay pavor Pánico en la ciudad Dicen que No veremos la luz nunca más El rumor Sin controlar Jumbra salvaje Sombras locura Cuando este infierno Terminará Temor En la ciudad La ciudad El mundo Acabará Acabará No 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 Todas las calles son un desastre Robos, pillajes sin controlar Jungla salvaje, sombras, locura Cuando este infierno terminará Temor en la ciudad El mundo acabará Temor en la ciudad El mundo acabará Temor en la ciudad El mundo acabará El mundo acabará El mundo acabará